Hey buenas a todos, aquí WullyRex comentando, acaba de salir un nuevo vídeo, una especie como de montaje de una partida de dominio en el mapa de Overflow, ya os acordáis de este mapa y de este arma, la vimos en el gameplay que subía en el mapa de Hijax, ese mapa el cual era en un barco de lujo, etc. Pues bueno, acaba de salir como os digo este gameplay, no tengáis en cuenta al tío que juega porque he visto gente mala y luego está él, pero obviamente es la gente que está allí de espectador y demás me imagino así que bueno, está jugando con el arma con la Scorpion, que la vimos como os digo en el mapa de Hijax, ese vídeo que subí, pues estamos viendo como juega con este arma que aquí lleva mirilla, lleva silenciador, parece ser que se mueve muchísimo y es exagerado lo que se mueve y me ha gustado bastante digamos porque bueno, fijaos más bien en las armas que hay por el suelo y ir parándolo, ya sabéis que no puedo subir más de 90 segundos de vídeo así que no puedo ir parando y analizando poco a poco digamos que el gameplay, pero bueno, ir fijándose en las armas del suelo, hay armas más que tienen un montonazo de cosas, veis que abajo tiene por ejemplo este arma full auto es decir, digamos que lo tiene puesto en modo automático, por así decirlo, aquí veis que mata a un tío que va con una escopeta en el suelo pone la 870 y aquí en otra jugada veis que lo mata de un tiro, o sea que la escopeta por lo menos a corta distancia matará de un tiro cosa que estoy súper contento de ello la verdad y vamos, me encanta que las escopetas realmente funcionen como tal, que maten de un tiro aquí vemos como le dan los puntos, pillan la banderita y demás, poca cosa en el gameplay, pero sin embargo lo que más me ha gustado de todo es que boom, muerto tal cual, o sea si os habéis fijado, va a tenerle dirigido y lo que me mola es que justamente escuchas el pitidito ese antes de que te llegue a matar así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis, me gusta, favoritos, decidme si queréis más vídeos del Black Ops 2 y hasta la próxima, adiós